En esta posición de la partida entre César Juan Corté contra Jacobo Volvochan, jugada en Mar del Plata en 1946, el negro se cae como en la torre de A1, en una posición donde el blanco está mejor, y el blanco juega torre 1 dando jaque, el negro se cubre con alfil en E6, dama 4, dama C2 interesante, torre B8, mala movida, parecía mejor jugar a la dama D7, porque ahora el blanco pega, caballo E5, atacando al caballo E6, dama C8, alfil por caballo, jaque, peón por alfil, dama por peón, jaque, el rey se viene de 8 y descansa, Pero se le pasó un detalle, caballo por peón, buena movida, jaque, toma, cachito de goma, unicornio alfil por caballo, alfil E7, matazo de corte, espectacular